Hola a todos, soy Marco Lucre, estamos en Minecraft, ¿no? Estamos en mi ordenador Y bueno, para hacer el sorteo del canal, de la cuenta premium Y bueno, pues aquí estoy mirando lo que han dicho yo participo Lo que han dicho yo participo y lo que le han dado a me gusta y tal ¿Veis? Y bueno, pues lo he seguido poniendo aquí todos A ver, y suelta a todos, a ver quién sale Pues Crafting Hinge, déjame un mensaje o un comentario en este vídeo Y bueno, pues hablamos por Skype y ya te compro, me dice el nombre y tal Y ya te compro, para, y ya te compro la cuenta Pues nada, ya haré más sorteos, ya haré más sorteos de otras cosas y ya está Adiós